Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a enseñarles cómo ustedes pueden crear un código QR de una página, de una página web. Por ejemplo, aquí estamos en un canal que se llama ¿Y tú cuánto sabes? Me ha encantado este canal, me llamó mucho la atención esta parte que habla método sencillo para leer y pronunciar correctamente las palabras y titula La tilde existe. Muy bueno, me llamó mucho la atención y sobre las palabras agudas. Te recomiendo este canal, es un canal muy bueno, tiene muy buenas proyecciones y igualmente también habían lanzado algunas, alguna serie de encuestas o preguntas que uno las va respondiendo a medida que vaya pasando. Pero entonces ¿yo qué quiero? Yo quiero convertir, o sea, yo quiero que este canal, este canal, el enlace a este canal quede en un código QR que yo pueda compartir. ¿Qué vas a hacer? Es muy sencillo, estamos en el navegador de Google, Chrome en este caso. Vamos a darle clic derecho y aquí va a salir esta opción que dice crear un código QR para esta página. Sencillamente le das en esa opción y listo, el sistema automáticamente te va a crear un código QR. ¿Tú qué tienes que hacer? Simplemente debes apuntar tu celular al código QR y listo. Te va a llevar de una a ese canal. Entonces de esa manera tú puedes promocionar tu página web o si tienes un canal de YouTube, puedes promocionarlo de forma sencilla. Y también los invito para que puedan ver este canal. ¿Y tú cuánto sabes? Para que se diviertan un poco con las preguntas de historia y otras preguntas que contiene. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.